A mi padre, Manuel Pérez Llane, que siempre ha vivido rodeado de ángeles femeninos. A las mujeres que siempre fueron musas inspiradoras de sus obras de arte. A ellas, las que lo admiraron, lo amaron y lo obsesionaron. A mi abuela paterna, Belén, que lo hizo su hijo consentido. A mi madre, Graciela, quien lo escogió para que fuese nuestro padre y fue su fiel amiga. A mi hermana, Loreta, su hija abnegada. A los apasionados por el arte en todas sus formas. A los que han tenido que emigrar. A las hijas que han sufrido la pérdida de su padre. A las hijas que aún lo tienen vivo. La reconocida periodista Lorna Virgilí le da vida a su primer libro, Sinfonía Blanca. Un proyecto de vida de su padre, Manuel Pérez Llanez. Un artista cubanoamericano, quien perdió la vida en agosto de 2020. Tras la muerte de un ser querido, a uno le toca ingresar en ese mundo privado, tan privado de cada persona. Y mi hermana y Loreta y yo, pues, tuvimos que hacer eso. Encontramos este manuscrito que estaba inconcluso, al igual que encontramos diarios personales de él. Él dejó muchos cassettes grabados con su propia voz, de sus pensamientos, sus sueños. Y también llamadas telefónicas que él hacía cuando él estaba en el exterior. Pues, hay un secreto familiar también, que me entero. Con todo este hallazgo, Lorna hace un trabajo de investigación para plasmar en este libro la vida del artista, del hombre, de su padre. Fue un proceso bien fuerte, un proceso muy fuerte. Lloré lo que no había llorado, literalmente, en los últimos 10 años de mi vida. Y aunque en este espacio creado por ella y bautizado My Sister Shed, tenía pensado escribir su primer libro sobre su historia con los hombres, la vida le tenía un plan diferente. Fallece mi papá y se abrieron las compuertas de la emoción. El libro terminó siendo el libro de las relaciones de mi papá con mujeres, no mía con hombres. Y se abrió esa compuerta de emoción, aquí adentro, en este espacio. Un espacio en el que, en solo seis semanas, día tras día, la autora logra escribir Sinfonía Blanca con la misión de dejar un legado. Ese mensaje de amor, de relaciones inconclusas, de relaciones de padres con hijos y con hijas, es el mensaje de que la vida es frágil. Mi papá se acostó a dormir y simplemente no despertó. Andrea Zarralde para My MCM. Chequea cualquiera de mis videos para mantenerte informado. Y como siempre, comparte y suscríbete a nuestro canal.